Buenas noches a todos. Bienvenidos al final de esta maravillosa jornada de AES Tamada 2020. Gracias a todos los que estuvieron acá estos tres días y creo que no hay mejor forma de desordar. Primero me tomo el tiempo de vuelta a agradecer a Tamada por la posibilidad, a Aida Alfonsi por el armado del entorno 3D. La verdad que es un laburazo y a todo el equipo de Tamada, bueno, que ustedes no vieron, Manu, Jesús, Emi, que estuvieron detrás de todo esto también. Les quiero mandar un fuerte abrazo al faculty, a Gustavo, que espero que nos esté viendo. Le mando un recontra saludo y a cada disertante le quiero volver a agradecer que estuvo desde el jueves hasta ahora. Le quiero volver a tomar atrevimiento a agradecer. Sin más preámbulo y sin más tampoco dar charla porque creo que estamos todos a la expectativa y pendientes de lo que está a punto de concurrir. Tengo el gusto de presentar a dos profesores. Uno comparte conmigo algunas materias. Así que nada, tengo gusto de presentar a Germán Martínez y Alejandro Santos en este hermoso cierre de la jornada. Así que sin más preámbulos, profes, les doy el pie y cuando quieran pueden empezar. Un, dos, dos. ¡Ah! Música 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 Bueno, muchísimas gracias, suponemos aplausos. Vamos a hacer un repertorio de la música de Astor Piazzola. Hicimos recién un tema que se llama Verano Porteño, que forma parte de las estaciones porteñas que escribió Piazzola. Piazzola. Y ahora vamos a hacer un tema que tiene letra, pero vamos a hacer un instrumental, que se llama Chiquilín de Bachín, que compuso junto a Horacio Ferder. Chiquilín de Bachín. Música 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 Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Esto es La Chiquilinda Bachín. Vamos a hacer fuga y misterio. Hola. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Bueno, no decíamos que vamos a hacer fuga y misterio. Una hermosa fuga de Astor. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.